¡Hola amigos de Divertilandia! Hoy Andréa Irene y yo jugamos con Unicornio Party Un juego en equipo en el que tenemos que intentar recuperar las partes de arco iris que se ha comido este unicornio El contenido de la caja es un unicornio, una base de juego, un bote de serpentina, una piruleta El arco iris con 7 fichas de noche que las tenemos que sacar Y las instrucciones Os voy a explicar todo bien y después llamo a Andréa y a Irene para jugar Os recuerdo que ya está a la venta nuestro libro El rescate del chupete Si queréis conseguirlo os dejo el enlace en la cajita de información Lo primero que habría que hacer es meter el bote de serpentina dentro del unicornio Que lo haremos después cuando vayamos a jugar Y colocar la piruleta esta aquí Ahora ponemos el unicornio en la base Y empezamos a jugar Vale, ponemos el unicornio mirando hacia nosotros y lo tenemos que hacer girar Donde caiga su pezuña izquierda es lo que tendremos que hacer Nos ha salido, bueno está más hacia el dos, entonces tendríamos que apretar dos veces su cuerno Si sale serpentina Si sale serpentina Si lanza serpentina Lo tenemos que colocar en el arco iris Si no pues Siguiente turno para el siguiente Y a seguir jugando Su pezuña también puede señalar el arco iris Que está en la base, si pasa eso Tendremos que apretar el cuerno del unicornio Hasta que salga serpentina Y lo colocaremos, como he dicho antes En el arco iris La pezuña también puede caer en la casilla de noche Si pasa eso, pues tenemos que poner una fichita de noche En el arco iris Una cosa que se me ha olvidado es que La serpentina La tenemos que empezar a colocar por el lado izquierdo Cuando mira hacia nosotros Y las fichas de noche Por el lado derecho El juego terminará cuando hayamos llenado Todos los huecos del arco iris Y lo que hay que conseguir es Intentar llenarlos todos de serpentina Por lo menos el máximo de agujeros Posible de serpentina Y no de fichas de noche Bueno, voy a llamar a las peques y empezamos a jugar Bueno, lo primero que vamos a hacer Chicas es Mover la serpentina Para que salga bien ¿Vale? Y ahora la ponemos dentro del unicornio Que es muy sencillo, se abre por aquí Es sencillo pero a mi se me cierra Y la ponemos en este lado, en la parte trasera ¿Vale? Lo abrimos ¿Por aquí sale la porpolina? Claro Serpentina Una serpentina Y lo ponemos, mira hay que levantar Esta pestañita Y ponemos el bote Así No, no, está así Porque la cara es aquí, está en la espalda ¿Vale? Entonces Ya lo hemos movido Y ahora para adentro Ahora No, 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 espérate Lo encajamos Y venga Bueno, tiene que empezar la partida La persona que lleve más colores en su vestimenta Entonces Bueno, no sé Andrea Tú llevas un montón de letras Eres tú Uno, dos, tres, cuatro, cinco Creo que eres tú, ¿eh? ¡No! ¡Que no, que no! ¿Empiezo yo? Sí, sí ¿Pero por qué no quieres empezar? Mira, ¿yo cuántas tengo? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Vale, tiene uno, dos, tres, cuatro No, tú Bueno, ya empiezo A mí me igual empiezo yo Venga, que soy la siguiente Tiene uno, dos, cinco, tres Venga, voy a tirar Ya está, no pasa nada Voy a tirar ya el unicornio Venga Juego en equipo, chicas, ¿eh? Tenemos que ir contra el unicornio Y conseguir recuperar el arco iris ¿Vale? Venga Vale, eh, uno Uno Venga, pulso uno Tira, Irene Lo tienes que poner mirando hacia ti Gíralo ¿Qué ha salido? Tres Espérate ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Ah, Irene! Tienes que poner para que salga Tienes que estar dándole al unicornio Ha salido el arco iris Para los amigos Ah, vale Venga, lo vamos a poner para... Espera, espera, espera Para que vean los amigos cómo sale Venga Pero tienes que hacer... ¡Uy! ¡Ah! ¡Ha salido algo! ¡Ha salido disparado! ¡Pájalo! ¡Ha salido disparado! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale, vale ¡Qué asco! No, veis que si esto es serpentina Venga, ahora lo tenemos que hacer Una bolita Y lo ponemos aquí en nuestro arco iris ¿Hemos recuperado? ¡Sí! ¡Hemos recuperado un poquito de arco iris! ¡Bien! Venga, ahora ¡Andrea! Tira ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¡Una pizuña! No, no, hay que mirar ¡Es verdad! ¡Otra vez! Andrea, tienes que tirar hasta que salga Venga ¡Oh, no! ¡Ha salido medio! ¡Madre! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ha escupido, ha escupido! ¡Pan medio arco iris! ¡Tenemos conseguido el arco iris entero en un momento! Bueno, de momento vamos ganando, ¿eh? ¡2-0! ¡2-0! ¡Venga! ¡Me toca! ¡Uh, espérate! ¡Vamos a ponerlo aquí! Para que lo vayan viendo los amigos también ¡Cero! ¡Y dos! ¡Venga! ¡Cuatro! ¡Oh! ¡Venga! A ver Irene, espérate ¡Uno! ¡Dos! ¿Ya ha salido? ¿Ha salido? ¿Ha salido un poquito? No ha salido mucho, pero un poquito ¡Venga, toma! ¡Ay, papá Ernesto! ¡Qué poquito! Hay veces que sale un montón ¡Tira! ¡Eh, dos! ¡Dos! ¡Está más para el dos! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Qué suerte! ¡Pero qué suerte! ¡Si lo bueno es que te salga la serpentina! ¡Si tenemos que conseguir toda la serpentina! ¡Uy! ¡Venga! ¡No, no! ¡Tira desde aquí! ¡Venga! ¡Eh! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tira! ¡Genial! ¡Voy yo! ¡De momento está la cosa lenta! ¡Eh! ¡Uno! ¿Uno? ¿Con cuánto? ¡Mitad! ¡Uno! ¡Mitad! ¡Venga! ¡Vuelvo a tirar! ¡Cuatro! ¡Ahora sí! ¡Pero siéntate bien Irene! ¡Que me estás poniendo nerviosa! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡A ver! ¡De momento! ¡Le quitamos esto! ¡Le quitamos eso! ¡Le quitamos eso! ¡Le quitamos! ¡Venga! Bueno Andrea, le toca a Andrea, Andrea se lo pone, que eso de mancharse... ¡Pero yo se lo voy a quitar! ¡Yo lo voy a lanzar a vosotros! ¡Eh! ¡Dos! ¿Te imaginas que le sale a la cara? ¡Uno! ¡Dos! ¡Venga! ¡Uh! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Venga! ¡Voy a quitar esto! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No salieron los dos! ¡Venga Irene! ¿Cuánto? ¡Tres! ¡Tres! ¡Venga! ¡Uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te lo tiras la camiseta Irene! ¡Yo quiero también sin piruleta! ¡Sin piruleta! ¡Claro sí! ¡Ah! ¡Pero tú hija! ¡Pero corre el azul! ¡Que vamos a ganar! ¡Azul con azul! ¡Qué bien! ¡Venga! 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 ¡Tres! ¡Ay espérate que se está abriendo! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora quiere! ¡Ahora quiere! ¡Venga! ¡Eh! ¡Uno! ¡Uno! ¡Venga voy a poner por si me sale a mí! ¡Uy! ¡Me entró una cosita! ¡Ahora me toca! ¡Venga! ¡La noche! ¡Mua! ¡Mua! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Ya no podemos poner serpente! ¡Ya no podemos poner serpente! ¡Ya no vamos a completar el arco iris! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Entonces casi hemos jugado! ¡Nada! ¡Pero vamos ganando! ¡Tres! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos ganando! ¡¿André otra partida?! ¡Sí! ¡¿Le ponemos otra partida?! ¡Sí! ¡Le ponemos meta esto! ¡¿Le ponemos otra rápida?! ¡Venga! ¡Vamos a hacer una rápida! ¡Pero tenemos que ir muy rápido! ¿Vale? ¡¿Le ponemos meta esto?! ¡No! ¡Eso ya no! ¡Venga! 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 ¡Tira! ¡Yo estoy jugando! ¡Eh! ¡Dos! ¡Dos! ¡Eh! ¡Está en medio! ¡Vuelvo a tirar! ¡Cuatro! ¿Cuatro? ¡Venga! ¡Lo voy a poner para los amigos! ¡Está súper chido! ¡Uno! ¡Oh! ¡¿Dónde ha salido disparado?! ¡Una terciente! ¡Venga! ¡Lo ponemos aquí! ¡Ole! ¡Eh! ¡Irene! ¡Venga! ¡Deja eso ya y tira! ¡Corre! ¡Venga! 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 ¿Cuánto? ¡Dos! ¡Dos! ¡Ay! ¡Que va, que va! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Para allá? ¿No quieres? ¡No! ¡Venga, Andrea! ¡Uno! ¡Uno! ¡En medio! ¡En medio! ¡Pero tira otra vez! ¡Dos! ¡No le toca! ¡No le toca! ¡Y ella quiere! ¡Venga! ¿Qué más salió? ¡Tres! ¡Tres! ¡Venga, le toca a alguien! ¡Dos! 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 ¡No vamos a salir! ¡No, no! ¡Lo tienes que poner mirando para ti y tirar! ¡Dos! 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 ¡Una noche! ¿Qué empieza por aquí? ¡Una noche! Bueno, venga, Andrea. Arco, iré, arco, iré, arco. Dos. Dos. Uno y dos. ¡Uy, te has librado! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ay, no me cae nunca a mí! Noche. Noche. Bueno, igualmente vamos todas... Bueno, yo creo que ya hemos conseguido más que la noche. Hemos conseguido... ¿A quién vas? Vas tú. Queda una. Uno. ¡Cuatro! ¡Vame! ¡Aquí! ¡Uy, qué poquita! Esto es muy triste. Pero tenemos que completar. No, venga, que es muy triste. Vamos a completar. ¡Ha salido un poco! Ay, espérate, vamos a menearlo. ¡Ahí ha salido! ¡Ahí ha salido! ¡Pero ha salido muy poco! Yo creo que me salga el gatorro. Venga, espérate. Venga, las tres. Las tres. ¡Venga, las tres! ¡Ha salido más! ¡Más! ¡Ah! ¡Bola! Bueno, pues hemos quedado exactamente igual que la otra vez. Dos noches y el resto, serpentina de arcoiris. Bueno, te hemos ganado, unicornio. Hemos conseguido casi todo el arcoiris. ¿Qué más parece el juego? ¡Bien! ¿Qué más parece el juego? ¿Creéis que a Julita le va a gustar? Creo que sí, ¿no? Y cuando ha hecho eso por la boca, le va a encantar. Bueno, chicos, pues si a vosotros os ha gustado este juego, no olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal. Os mandamos un... Besar con Orme y nos vemos... ¡Adiós!